La situación financiera del Hospital Universitario del Valle sigue siendo crítica, según aseguró la directora del Centro Asistencial María Lucero Uriago, a congresista del Valle del Cauca durante la reunión mensual del bloque parlamentario. Nuestra institución sigue prestando servicios, ya está el día con la contratación externa, falta pagarle a los nombrados. Hemos hecho acuerdos con los proveedores y hemos hecho acuerdos con la DIAN, con ENCALI, con todo el mundo, porque si no están los recursos, obviamente, pues no podemos pagar oportunamente. Según lo expuesto ante los congresistas, el gobierno nacional no está girando los recursos que debería destinar al Hospital Universitario del Valle, mientras que el departamento redujo la inversión. El giro que por ley tiene que hacerle a los hospitales públicos, que es el 50% de lo que han facturado, se lo envía al Hospital Universitario porque no lo están haciendo. Segundo, que los alcaldes municipales, y la vamos a pedir al procurador, que los alcaldes municipales que le están debiendo al Hospital Universitario le paguen los recursos, porque son 46 mil millones de pesos que le deben los municipios al Hospital Universitario. Y tercero, que el departamento, que es el que debería estar ayudándole mucho más al Hospital Universitario, pues hoy le está disminuyendo los recursos para este año cuando debería de aumentarlos. Las deudas del hospital hoy superan los 80 mil millones de pesos, que algunos alcaldes del departamento no cumplen con la ley 1438, que el Ministerio de Salud tampoco. Así que estamos frente a una realidad, es que nuevamente el hospital requiere unos recursos importantes. Además de la poca inversión, también el HV se ha visto afectado por la crisis política de la región y los cambios de gobernador que se han dado continuamente. En lo que más ha afectado, digamos que es en la oportunidad del flujo de recursos, porque obviamente sin saber la interinidad, por lo menos con Infiballe, los bancos, digamos que les da temor prestarle a nuestra institución, sin saber qué va a pasar a nivel del gobierno. Senadores y representantes a la Cámara del Valle del Cauca se reunirán con la Ministra de Salud para analizar la situación del hospital y acordar cumplimiento de la destinación oportuna de recursos. Gracias.